¿Quieres divertirse? ¿Aprender historias de Barba y Costa Rica? ¿Escuchar cuentos? Este es el lugar para que usted haga una pausa y se quede con nosotros. A partir de este momento, Monito cuenta cuentos en su programa Monito Online. ¿Ya está grabando? Ya estoy grabando, aquí estamos en vivo. Ok. Ya viene la sorpresa. ¿Ya? Sí, no, pero presentes. Ah, bueno, ok. Bueno, ¿cómo está gente? Estamos en Monito Online, aquí transmitido por Radio Barba. Hoy estoy en la casa de dos colegas. Voy a dejar que ellos se presenten. Es que en el principio íbamos a hacer algo, pero como que no salió, pero voy a dejar que ellos expliquen quiénes son y qué es lo que vamos a hacer. Venga, hagamos una vara. Yo lo presento a usted y usted me presenta a mí. Ok, ok. Entonces, preséntame a mí, preséntame a mí. O si quiere yo lo presento a usted. Eh, sí, presénteme a usted primero, presénteme a usted. Ah, presénteme a usted. Oh, bueno, bueno, listo, lo presento ya. Y con ustedes, desde el Cocal, desde el Cocal de Punta Arenas, pasando por San Pedro de Montes de Boca. Pero solo en Tokio, porque usted lo está haciendo como macabro, ¿ah? No, no, así. Mario, el macabro Valdizón. Aplausos, buen aplausos. El macabro, vamos, vamos. Ya, ya, muchos aplausos, muchos aplausos. El macabro Valdizón. Bueno, con ustedes aquí, Mario Valdizón. Y ahora, y ahora Mario, le tengo que presentarme. Tómele. Tengo que presentarme. Bueno, yo le presento. Con ustedes, damas y caballeros, y todos los demás, el mismísimo, el incomparable, Michael Navarro. Bien, ya será todo bonito. Muchas gracias. Ya terminó el programa, man. Ya, ya está ahí. Ya de todo lo que queríamos. No, es un honor para mí que ustedes estén aquí, hayan aceptado el programa. Cualquier cosa que están escuchando es que el control del audio lo tiene Mario Valdizón, por eso se le llama Mario el macabro Valdizón. La jamás es chiquito, la jamás es chiquito. Entonces, deben de estarse preguntando algunos quién es Michael Navarro y Mario Valdizón. Entonces, oiga, ya. Árbaro. Michael, ¿quién eres? ¿Dónde naciste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, para toda la gente que me conoce, mi nombre es Michael Navarro. Y para toda la gente que no me conoce, mi nombre también es Michael Navarro. Ay, no salió eso. Este, sí, yo soy cuentero, también le hacemos a la comedia. Y, este, cuando no estamos haciendo ni comedia ni cuentos, estamos estudiando ingeniería mecánica ahí en la UCR. Entonces, básicamente es eso. Vivo ahí, vivo en la Betania, que es un barrio súper popular a la parte de la UCR. Y, este, 15 años viven en Escazú, que de allá es donde considero que soy. Ya vi en mi familia. Y, este, nací en Heredia, particularmente. Nací en Heredia, donde hay chicas lindas. Las flores. Hay chicas flores que llaman. Ah, bueno. Y, bueno, algo importante que quisiera mencionar en este programa tan serio, este, es que quisiera mencionar en este programa tan serio que me dicen el coqueto. Me dicen el coqueto. Yo no sé, es que hace un tiempo, este, pues yo estaba ahí y de un pronto a otro alguien pasó y me dijo, hey, coqueto, no sé qué. Y se me quedó porque al parecer, yo soy muy simpático. Soy una persona agradable. Que la gente confunde con coquetería. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, básicamente, yo le echo el cuento. Así, literal, literal le echo el cuento. Entonces, eso sería. Michael, tenga cuidado porque este programa lo escuchan muchas amigas, señoras. ¿Qué pasa? ¿Qué teléfono? Ahora, ahora, no, ahora usted tiene que dar información. Después te llaman y no me hago responsable. Don Mario Valdizón, cuéntenos. ¿Qué le cuento, bonito? No sé, díganos, ¿cómo? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Quién soy y qué hago? Bueno, yo soy el mayor de una familia de tres hermanos. Bueno, he vivido en varios lugares, dentro de sus puntarenas, dentro de las historias que cuento. Le cuento historias del puerto, historias que me pasaban a mí. ¿Y qué hago? Bueno, soy egresado a la carrera de psicología. Trabajo en eso un rato. Y, bueno. Este es el puerto, este es el puerto, 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 puerto. No tenía cuerda, Mario. Ya, 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 es que después de contar, ¿qué te dicen, qué te dicen? Ah, qué bola, papá, qué bola. Bueno, y, dí, ¿qué más? Sí, cuento cuentos, hago un poco de comedia, un poco de televisión y, dí, en eso me la tiro. ¿A qué los llevó a contar cuentos, a ser comediantes, a ser coquetos? ¿Por qué estudian, bueno, ingeniería, psicología? ¿Qué los llevó a todo esto? Bueno, yo estudio ingeniería porque me metí primero a la carrera que la cuentería. Terminé pura casualidad con unos cuentos, pero como casualidad. Yo sí quería hacerlo, pero terminé por pura casualidad porque yo comencé como un hobby. Y ahora es como un modo de vida muy macabra que los lleva a uno a contar historias. No, me ha llevado como a todo lado. Me ha llevado a contar historias en todo lado. Y, dí, es vacilón porque esto de hacer comedia es como complicado, pero sí se disfruta un montón. Ver el público reírse. Entonces, sí, digamos, a mí me llevó la casualidad que un día, que un día, este, de mi mamá, digamos, mi mamá habla mucho y yo hablo igual que ella o más. Entonces, un día mi mamá me dijo, no, Michael, vaya a ver que a quién le cuentas sus historias, pues yo estoy destinada, ya no quiero oírlo más. Entonces, de un pronto a otro, yo me fui a contar, yo hablaba mucho, 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 mucho. Entonces, me fui y ahí me metí a un grupo de la U. Estuve un rato y ya luego me salí. Y, pues, estamos en eso ya desde hace como el 2010, 2011, cinco años, seis años. Y, bueno, sí, al principio veía, curiosamente, al principio veía cosas como, por ejemplo, Mario, ese chico, qué chiquito, madre. Al principio veía, digamos, una vez fui a transitarte y yo decía, madre, qué chido hacer esto, qué chido hacer esto, qué chido. Mentira, me vio a mí. No, fui a transitarte, fui a transitarte y ahora lo produzco. Y ahora una foto mía ahí en el cuarto. ¿Qué tono este, madre? Oye, y entonces ahora yo la produzco a transitar. De las muertas que la vio a mí y dijo, Y, madre, qué chido hacer tan guapo como este, madre. Y de paso contar cuentos. Vamos a hacer un paréntesis aquí para que se imaginen. Oiga la música. Oiga que toque. Vamos a describir cómo son ustedes físicamente. Y que eso siempre lo hago en todos los programas. Porque ya iba. Me parece que había trato especial aquí. Ya sabemos que no hay trato especial. No, no, no. El que está aquí como un rey soy yo. ¿Por qué? Por alguna canción. Porque me están dando café chorreado que es riquísimo. Y son buenos cocinando ustedes. Más unas tortillas con frijoles molidos con yo no sé qué más le echaron. Canela. Canela, riquísimo. Sí, es que cuando hay que comer, hay que comer bien y se come bien en la casa. ¿Qué le echaste? ¿Qué le echaste a las tortillas? ¿Qué le echaste a las tortillas? Sí, le echaste, bueno, agarraste la masa, le echaste a sazón completo. Luego le echaste un poquito de sal. Ahí la prueba que esté bien de condimento. Luego le echaste algo especial, como por ejemplo fue el cerabo. Este, ¿qué más? Te malento, man. Va muy rápido usted. ¿Mantequilla? No le va a agarrar el... Mantequilla, apúntese. 50, 50 gramos de mantequilla. También dos cucharadas de sazón completo. También un poquito de canela. Y si usted quiere le echa vainilla o le echa... O sea, la idea de la cocina es que usted invente como inventa historias. Básicamente lo mismo. Usted agarra y echa mezcla y mezcla y mezcla y ve que sale. Y ojalá a los frijoles molidos les eche chile tabasco o jalapeño. Uf, eso queda. Usted es el que cocina porque estamos en la... Estamos en el apartamento de Michael y Mario. Y lo curioso que estoy viendo es que Michael es el que cocina y Mario es el que lava los platos. Sí. Sí. Si me mandaron a mí a lavar platos, man. Pues yo no quiero. Que bueno, ahora sí vamos a describir cómo son. Usted va a escribir a Michael. ¿Está bien? No, pero, 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 si tenemos problemas técnicos, pero no te preocupes que ya casi volvemos con las noticias del 24-7. Michael es un tipo. Un tipazo. Tiene el pelo ondulado. Un tipazo. Es de color blanco. Con una barbilla. Chivo. 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 Una chiva. Una chiva. Tiene orejas. Tiene nariz. Y tiene mucha actitud. Él es Michael Navarro. Tengo que agregar algo, man. Sí. La frente. No, eso ya está agregado. ¿Ya está agregado? Sí, claro. Agregadísimo, man. Tiene agregado, de hecho. Sí, sí, sí. Yo tengo una frente como de corriente y agregados que van para atrás y van para atrás. Sí, man. Yo le veo, o sea, yo le veo las cejas. De ahí es como unos cinco o seis dedos. Más las entradas. ¿Te gusta o no te gusta? No, 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 no. No, 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 no. Es bonito, Mario. Ahora sí, le toca a usted con Mario. Mario, ponete una música ahí de, mira, de, ojalá, unas conchas ahí. ¿Conchas? ¿Por la playa? O ponga, o ponga, no, no, póngase, póngase, póngase música, música de idiosincrasia del, del, del puerto. ¿Algún músico del puerto? ¿Algo de música del puerto? Vamos a ver. Daddy Yankee, Limbo. Cuando usted busca música de playa, sale Daddy Yankee, Limbo. Excelente. Eso no fue yo, fue YouTube. Eso fue YouTube. Pero bueno, no importa, vamos a ver. Mario mide, qué sé yo, metro setenta, metro setenta y uno. Algo así. Sí, es de con textura gruesa. Oiga, man. Gordo. Gordo, me dijo. No, o sea, no es flaco, digamos. Usted lo ve, sí, 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 usted. No, usted no ve, usted no va mal. Es pochotón. Es pochotón, sí, sí, es pochotón. Este, es como ligera. Tiene pelo corto. Tiene pelo corto. Las chicas dicen que es muy lindo este cabrón. Las chicas dicen como, es que usted le da la sonrisa. Tiene camananzas, man. Y tiene las camananzas que son. Este, aparte de eso, es del puerto. Y, este, tiene 28 años de edad. Actualmente está soltero. Y, este, es emprendedor, que llaman. También es guionista de televisión. Y, qué más, qué más pronuncias. Que es Morenillo, también. Morenillo. Morenillo. Ah, y cuarta y media, anda diciendo. Cuarta y media. De, de los brazos. Sí. Los bixas. Los, sí, sí, ok. Para, para entender. Ok. Eh. O sea, usted dijo bixas. O es bíceps. Eso, eso. Porque bixas, o sea, si quiere, hacemos los bixas. Aquí en el sartén ahorita, guión. Pero bíceps es otra cosa. Está, oiga, se puso nervioso el mono, estoy yo. Yo, que toque. Es que ustedes llevan el control del programa, mamá. No puedo hacer ninguna pregunta. Se me está descontrolando aquí. La gente que ya, ya son fanáticos van a decir. Yeye, pero este es otro programa, mamá. Oiga, oiga, pero. Sí, ya lo van a dejar de escuchar. Oiga, pues, ¿sabes qué es lo bueno? Que este programa no contiene risas grabadas. Oye, sí, sí, sí. Este programa es risas grabadas. Formaron un grupo que se llama Maracatú, ¿ves? Sí, digamos, hemos formado varios grupos en realidad. Explítenos esa parte. Este, sí, yo Maracatú lo inicié hace varios años con una compañera y luego ella se salió a los cuentos. Pero claro, que todos son historias de terror, mamá. Y luego, este, Mario y yo intentamos llamarnos como Mario y Michael, la doble M del humoro. Pero nos dimos cuenta que Mario Magregor, este, el famoso narrador de fútbol, dice, se llama la doble M, por Mario Magregor. Este, de todo, copiamos en el apodo que es la doble M, y de todo en Mario también va a repetir. No, se llama Mario, se llama, se llama, ¿Mario? Sí, se llama así. Mario Magregor. Mario Magregor. Sí, copiamos, copiamos, copiamos el apodo y copiamos el nombre, entonces, pues seguimos con Maracatú y ahí vamos, ahí vamos. Pero en realidad no importa lo que se haga, es, siempre somos de Mario y Michael, digamos, o sea, briteamos. Son, son productores de varios festivales. Sí, sí, es Mario, sí, es Mario Magregor. Mario Magregor, viste, ok, son productores de varios festivales, a una corta, tal vez, trayectoria dentro del, del, de la narración, han podido hasta agarrar algunos festivales de renombre aquí en Costa Rica, y eso es por la tenacidad que ustedes tienen. Sí, ahorita estamos. Michael, Michael es el que produce, yo es el que como. Este, no, yo me hice productor porque es que en un principio, hace muchos años era muy complicado que algún, que algún cuentero lo invitara a uno, o, y digamos, aunque el producto fuera de calidad, no, pues de pronto no les gustaba a los cuenteros, tal vez al público, sí, pero a los cuenteros no, entonces yo me fui conformando, me monté, y entonces hice el festival Puro Cuento, que antes se llamaba San José Puro Cuento, y bajo esos términos me hice productor de Transitarte, que es de la trima de cuentaría de stand-up, y pues, este, he intentado como meterme en otro lado, si hoy tenemos varios espacios, nos presentamos una vez al mes, como siempre, la idea es siempre presentarse todas las semanas, todas las semanas hay que presentarse. Entonces, eso es bueno, porque le hago a usted cancha, y bajarse las tablas siempre es como más, sí es como andar en bicicleta, pero no, a veces le toca pedalear a usted 40 minutos en bicicleta, y si usted lleva un mes de no hacerlo, le cuento, eso es un buen trayecto, y al final se le echó bien a las nalgas, entonces la idea no es eso. Ahora, este, en el caso de Mario, este, ¿qué lo inspiró a ser cuentero? O sea, ¿por qué estás narrando? ¿Por qué estás donde estás? Que ya mucha gente te conoce, ya mucha gente va a los eventos donde dice Mario Valdizón, bueno, ahora es Mario el… Mario el… Bueno, explique, explique ahí. Bueno, yo comencé a contar básicamente sin querer, porque Dave, a mí lo que me gustaba era escribir, y luego Fernando Franco, que es el director de Narrarte aquí en Loser, que es un grupo de narración oral, Dave propuso ahí que hicieran unos experimentos con la gente que escribía, y todo el mundo se fue, solo yo me quedé, me quedé narrando un poco Dave, casi que como por casualidad, en la vida, y ya luego me gustó, y me quedé ahí. ¿Usted notó algo? Ya cuando el hombre tenía que hablar, quitó la música y todo para que lo escuchen, man. Aquí tiene un flash informático, muy que bueno. Yo que toque, man. ¿Qué género, qué género lo que usted, lo que usted maneja? Género femenino, más que todo. A ver, tira, 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 Dice, dice que más que todo, entonces… O sea, o sea, sí, 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 pues, tú más hay que tenerle cuidado. En otras noticias. Eh… Quiero aclarar que yo no estoy teniendo control del programa, todo esto es que ellos lo tienen, y yo tengo que ver qué hago. ¿Cómo estamos? En otras noticias. Monito Cuentacuentos llega a San Pedro. Y el… Sorry, 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 este noticiero está desalmao, está desalmao, perece, perece. Monito Cuentacuentos pierde el control de su programa. ¿Qué pasó con Monito? Lo sabrá en este noticiero más adelante. Muy bien, otra noticia. Otra noticia. Este… Tengo que seguir el programa, hombre. Oiga, está lloviendo y ese es el escarrillo. Ya. Este… Vamos a ver. Eh… Nos falta bastante en el programa. Hemos ahorrado bastante. Estoy cansado. ¿Qué experiencias han tenido? ¿Qué experiencias han tenido dentro de la narración? ¿Alguna experiencia buena, mala? Sí, hay una experiencia básica, digamos, que es la pobreza. Oye, hablando en serio, sí, cuesta un poco, digamos, el trabajar, digamos, en narración. Estamos… Los tres estamos viviendo solo de cuentos, ¿verdad? Eh… No, en realidad yo… O sea, nosotros sí trabajamos contando historias. De ahí sacamos una parte del dinero. Pero, este… Bueno, yo… Eh… Mario… Bueno, por ejemplo, Mario trabaja en la tele. Yo hago cursos de dibujo. Este… Hago otros cursos de cuentería. Eh… Doy cursos de teatro. Y, este… Sí, también manejo mucho en producción. Entonces, yo produzco cosas y como eventos y cosas así. Entonces, también hay de esa plata. Un aplauso, un aplauso… Tengo que toque. Eh… Ya, cuénteme una historia de esas que le hayan pasado como narrador. Este era muy buenísimo, pues. Ok. Como narrador, pero una historia como bonita. No sé, lo que usted… Lo que usted quiera contar. Cuéntame. Además de que yo no estoy teniendo control del programa, entonces no puedo hacer mucho. Ustedes son los que están… Vamos a ver. Una historia que haya ocurrido. Algo feo que le haya pasado o algo bonito. Ajá. Pues, yo no sé, yo creo que hay muchas funciones en las cuales uno llega y en realidad el público no está… no está anuente, ni siquiera escucharlo uno, en realidad es feo que le toque a uno ese tipo de funciones. Sí, creo que… pero chascos así, como chascos, chascos… Michael, ¿usted no? No sé. No, yo sí, yo sí, digamos, este sábado que me acaba de pasar me tocó contar en un parque, ¿cierto? Y entonces yo tenía un montón de gente ahí, eh… le estaba contando, yo estaba hablando cosas, un cuento… creo que estaba contando un cuento de mi abuela, un señor llegó, se me paró a la par, pero así se me paró a la par, a la par de escena, se me quedó viendo y me dijo, toda esa vara es mentira, y se fue. Y yo, wey, el público se cagó de risa, y yo lo que dije es, ¿cómo se habrá dado cuenta? Vamos a hacer una dinámica aquí en unos cinco minutos. Necesitas una… ¡Ojo! Es que… es que Mario tiene el control ahí de la cabina, no podemos hacer nada, estamos… aún más, aquí yo puedo declarar que estoy hasta secuestrado en la cabina porque, ¿qué va? Esta es la cabina del humor, bonito. Ok, la dinámica es esta, tiene que ser improvisado, y yo sé que con ustedes va a salir muy bueno porque… son narradores. Mejor no pongan una especialidad muy alta porque luego… Ok, van a crear una historia. Ok. Así, pero rápida. Ok, ok. La dinámica va a ser así. La tengo. Ya, ya, ya la tienes. Están poniendo cara de concentración en este momento, están respirando, están haciendo como yoga. La dinámica es así, un ejemplo. Yo digo, y va caminando una ardilla y salta a un árbol porque una serpiente lo persigue. Yo paro y la otra persona le agrega algo más. Pero así rápido. Lo van a hacer ustedes dos. Ah, este no, que vivo. No, yo, yo, no, yo. Super vivo. No, no, es que… No, si me apelen que se hagan esos dos hueones y me han sido invitados. Es que, es que yo siempre lo hago, pero… En este caso ustedes son narradores. En este programa, vieron que más… Ok, una, dos, tres. Entonces, cuentan que hace mucho, pero mucho tiempo existía un monito, un monito que vino a San Pedro. El monito vino a San Pedro en busca de lechita de coco. El monito llegaba y se dio cuenta que en San Pedro no había lechita de coco. Pero dijo, yo tengo que hacer algo al respecto. Él, él… Atención, esto es muy importante. Él era un monito que tenía moto, motocicleta. Entonces, andaba siempre haciendo… Y andaba por así, por todo San Pedro, buscando su lechita de coco. Pero el monito no encontraba su lechita de coco. Hasta que llegó a un lugar, una soga que se llamaba lechita de coco. Y el monito sospechó que estaba cerca. El monito entró y vio lo siguiente. A su bella, a su bella lechita de coco, puesta en un tarro, ahí, a la intreperie, cuando el sol le pegaba. Y entonces el monito se puso muy triste. Se puso muy triste porque aquella lechita de coco estaba… ¡Estaba agria! Y así es como termina este cuento tan extraño. Vaya qué, qué bárbaros. No, pues el público está riendo. ¡Bravo! Ok, en estos minutos vamos a hacer esto. Un consejo que ustedes le den a la gente que nos estén escuchando. ¿Consejo de qué? Ok. Yo tengo un consejo de salud. Le quiero, le quiero. Ok. ¿A qué se está esperando Mario? ¿Está poniendo cara de concentración? Qué bueno, qué bueno. De eso, de eso. Ok, bueno. Pero sé qué iba a decir. No, que… que coman mucha verdura. ¿Mucha verdura? Mucha verdura. Eso es todo. Eso es un buen consejo. Ok. Ahorren bastante. Tengan siempre, digamos, orden de sus cuentas financieras, de lo que entra, lo que sale. Objetivos claros. Si quieres, digamos, comprarte un carro, tienes que ver cuánto… cuánto salario tenés y… bueno, y si tenés salario, ¿verdad? Porque si no tenés salario, también… Michael, ¿usted puede describir la cara que está haciendo Mario? Sí, yo pienso que hay ciertas sustancias ilegales que están muy baratas últimamente. Es que está poniendo una cara así como de concentración con los ojos cerrados, como a la vez haciendo yoga, como a la vez… no sé, Michael. Bueno, tú contame… ¿Vos sabes algo de yoga? Porque aquí sentado yo no me veo haciendo en ningún momento yoga, digamos. Madre, ¿esa cara qué es? Diti, yoga no, güey. Yo no veo a Hugo haciendo esa cara, la verdad, pero… Pero contame, ¿vos has hecho yoga? No, no, un par de veces, pero… ¿Cómo te he ido? No, oye, más o menos. Le he ido mal, güey. ¿Un consejo para hacer yoga? No, yo no puedo dar consejos. Usted sí hace yoga, ¿verdad? Sí, yo hago yoga. Este, un consejo es, este, cuando el profesor diga opcional, no lo haga, porque eso es más avanzado. Entonces, hay veces a uno le duele todo el día siguiente y no vale nada. Entonces, no hagan cosas que no pueden hacer, no obliguen a su cuerpo. Es que, todos los programas yo pido un consejo de… de todo y dan… ustedes son los más profundos, man. Claro, claro. Coman mucha verdura, en serio, en serio. Eso los puede sacar de algo muy malo en el mundo. Eso no sabe, comerse un pepino, una zanahoria, es lo máximo. Llega, ta, ta, una sabollita, no sé, algo tuanis. Tenemos cinco minutos, nos faltan cinco minutos. Voy a dejar tres minutos donde ustedes manejen el programa a su antojo. Uy, monito. Yo que usted no haría… Yo que usted no haría… Yo que usted… Ya, ya metí las de andar, hagan. Bueno… Va corriendo el tiempo. Pongamos, pongamos un flash informativo. Vamos a un flash. Vamos a… Que quiero informar. Vamos a informar acerca de intimidades del monito. Del monito cuentacuentos. Yo voy con la primera. En este noticiero se podrá encontrar… Que monito cuentacuentos está enamorado, está enamorado. De última noticia, flash informativo. Monito cuentacuentos, llevelo mañana en todos los periódicos. Barba Heredia, parece una diabetes. Pues sí, parece que Monito está enamorado. Y no revela, no revela quién es esa mujer que le ha robado el corazón. No lo quiere revelar aquí. Nosotros con Monito. Monito, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted? Eh… Me está imitando, man. Bueno, dele, dele, dele. Se nos fue, Monito. Seguimos con el flash informativo. Parece que volvió al Monito. Volvió al Monito… No, volvió a la novia. Vamos a entrevistar a la novia. Aquí está con nosotros la muchacha… Que lleva por nombre… Marta. Ok. Marta. Marta, tiene problemas de la nariz, eh. Oye, un montón. Pero así Monito me ama. Sí. Marta, cuéntenos. Eh… ¿Cómo es su relación con el Monito? Ay… Él… Él… Él es todo cariñoso. Me deja… Me deja… Me deja… Acariciar la coca esa lindísima que tiene. Y me pasea siempre la foto. Él es como… ¡Ay! ¡Qué lindura, hombre! Se nos fue Marta. Se nos fue Marta. Parece que ha tenido un ataque de amor. ¿Cómo? ¿No has escuchado producción? Pues tenemos con nosotros aquí… En vivo… Al suegro del Monito. Con ustedes. ¿Cómo está, don suegro? Eh… Sí, mi nombre es Don Carlos. Yo no estoy… Para nada de acuerdo con esa relación. Eh… Este Monito siempre… Lle… Anda… De arriba para abajo con esa moto. Y a mí no me parece. Don Carlos, ¿Y toda su familia tiene problemas de la rinja igual? Sí, caballero. Es un problema genético. Oye, ma. Parece ser… Que en esta y otras informaciones… El suegro del Monito… No acepta esta relación. Estamos en un conflicto amoroso. Tal cual fuera Romo y Julieta. Un aplauso… Un aplauso… Un aplauso… Bueno, ahora sí. Antes de terminar el… Ahí están. Ahora sí. Antes de terminar el programa… Van a ser como Mono. Está bien. Yo hago así como… Al contar tres. Mario… Una… Dos… Tres… ¿Cuál? No, no. Pero los dos tienen que hacerlo. Al mismo tiempo. No, aparte. Primero usted, Mario. Una… Ok, ok. Vamos… Michael… Usted sí tiene toque… Una… Dos… Tres… Que iré Aristóteles de mí… Más o menos, más o menos. Ahora sí, Mario. ¿Ya se concentró? Ya estamos. Tú puedes… Saque ese… Ah… Oiga, pero un Mono allí… Una casta de gurude. Se nos va el tiempo rápido. Ahora sí, ¿de alguna manera que los localicen? Dí en mi casa. Pueden tocar los puertos. Eh… Ocho, cinco, siete, tres… Diecisiete, noventa y cinco… Y el de Mario es… Eh… Ese mismo. Ahí, con ese está bien. ¿En redes sociales? Eh… Yo parezco Michael Navarro. Y Mario Valdizón. Eso es todo. Con B. Así nomás. Así nomás. ¿De qué más espera, güey? Pero el perfil es interesante. Métanse. Bueno, digamos adiós aquí. Bueno, gente, ya nos despedimos para otro programa. Este programa fue muy raro. Espero… Espero… Editarlo de alguna manera. O no sé, a ver qué hago. Póngale a volar. Estamos aquí en la selva. En el medio ambiente natural del Monito Cuentacuentos. El Monito Cuentacuentos hace sus programas de radio… De una manera muy extraña con unos invitados que yo diría… ¡Ufale! Bueno, muchas gracias, Monito, por invitarnos. Eh… Disculpe… Disculpe. Michael. Sí… Un placer. Muchas gracias. Espero que… Si aguantó hasta este momento… Este… No sé cuál… Cuál es… Cuál es el problema con el lado… Con… 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 Con el público. Porque la gente va a ver 30 minutos… Hablar paja. Eso es porque hablamos. Pero, eh… Muchas gracias por la invitación. Y, este… Nos vemos en una próxima ocasión. Pura vida. Digamos adiós. ¡Eh! Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Monito Online. Aquí, a través de radiobarba.com.